Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de otro... creo que le rompí los oídos a Calguero. Hoy vamos a hablar de otro americano en Europa, pero esta vez no es un musical, esta vez es una película de horror. Durante la filmación del botín de los valientes en las localidades de Yugoslavia, algo muy curioso le pasó a John Landis mientras iba en la carretera de Umáj a Novizato. La carretera de estos rumbos es muy tediosa, es una línea sempiterna con un panorama bastante desolador, hasta que de pronto Landis y el conductor con el que iba se detuvieron frente a un grupo de gitanos quienes estaban preparando un ritual funerario. Los gitanos tenían un miembro fallecido de su tribu ataviado de sábanas blancas que eran sujetas por cuerdas con ajos colgados y rosarios, y este era depositado en la tierra con los pies al final. Landis se preguntaba por qué hacían eso y el conductor, que en todo momento se estaba riendo, le comentó que era para que el fallecido no intentase levantarse y saliera de la tumba. Y mientras este seguía riéndose, John Landis se quedó pensando en qué pasaría si esto se cumpliese, si de verdad el cadáver regresara de entre los muertos. Este fue el gusano para Landis que terminó trabajando en lo que sería un hombre lobo americano en Londres, pero dicho gusano ocurría en 1969, para ese entonces la figura de John Landis era un bufón actoral, un patiño de segunda. Tuvo que pasar la posterior década para que los estudios, particularmente Universal Studios, se diera cuenta de las capacidades directorales de Landis, quien partía de una generación de entusiastas del cine de bajo perfil, más alejados de Spielberg y Scorsese y más puestos dentro de la identidad de Jonathan Demny y Joe Dante, compañeros quienes empezaron a hacer películas de bajo presupuesto al lado de Roger Corman. Puros tipos raros. Fue de hecho Landis quien fuera de esta camada el que tuviera un reconocimiento más inmediato, particularmente por Animal House que lo consagraba como una figura de la comedia norteamericana y que precisamente fue símbolo autoral, posteriormente con los hermanos Caradura para el año de 1980, de la que ya hablamos, hicimos una biblia. Los residuos de estas películas le dieron carta blanca a John Landis para hacer lo que quisiera como próximo proyecto y fue que de pronto desempolvaría su guión de una década atrás, que Universal aceptaría un hombre lobo americano en Londres. Esta película es muy especial porque era una que veía muy seguido en el canal USA con mi mamá desde que era un niño, y desde niño me causa mucha confusión respecto a su intención de género, algo con lo que pues no estoy tan solo. Universal se aproximó, y quizás esa sea la culpa, se aproximó en la campaña de publicidad, y hasta la fecha, de un hombre lobo americano en Londres como una película primordialmente de comedia y de horror fársico, porque era precisamente lo que esperaban del director. Lo que no tomaban en cuenta era que un hombre lobo americano en Londres pues sí es una comedia, pero es una bastante sutil y mórbida que apunta más a una aproximación del horror como una de las mejores películas de hombres lobos de la historia. Si no es que la mejor. Dos amigos norteamericanos viajan en un cargamento de ovejas de forma nada sutil por unos campos ingleses. Son vulgares y se la pasan hablando de chicas hasta que llegan a un pequeño pub llamado el Cordero Masacrado, en donde son medio bien recibidos por los lugareños hasta que se les ocurre preguntar por un extraño símbolo que ven en una pared. Los lugareños cambian de actitud y caminan por el sendero de George Shag omitiendo las precauciones que cada persona con la que se topan les piden. Cuidado con la luna llena y no se salgan del camino. Y pues pasa, porque de pronto un hombre lobo americano en Londres contrasta de inmediato. Pasa de ser una herencia de American Graffiti y de Animal House a una masacre con tanto efecto y violencia extrema para una película de estudio de la época. Así seguimos el destino cruel de David Kessler, interpretado por David Norton, una especie de crítica establecida en el personaje hacia la percepción del americano en continentes ajenos, el cual espera obtener beneficios sin considerar las condiciones y tradiciones de afuera de su país y quien carga por lo tanto con una maldición a la que además la película en todo momento destaca como un callejón sin salida del que terminará con su vida. Es muy logrado este tono decadente porque David es víctima de un humor negro, negrísimo, en donde las situaciones de violencia parecen destacarse no como parte de un tono slapstick, sino precisamente cruento, en donde su vida parece no tener ni un fin ni un sentido dentro de la cadena de condiciones de la que forma parte sin que precisamente quisiera. Y que es encima de gracioso muy triste, porque no es un mal tipo. Landis filma esto de una forma extremadamente cautelosa y contenida que funciona de maravilla. La primera secuencia puede que se trate de una de las mejores del género del horror, porque entendemos la situación, escuchamos las reglas que se rompen y existe una atmósfera insuperable ante un paraje en donde los protagonistas no pueden ver ni dos brazos delante de ellos, pero sí escuchan la amenaza del aullido que los acecha y que intentan revelar con sus ojos. De hecho, la mayor parte de la película somos testigos de las reacciones de los londineses, londinenses, frente al monstruo, al cual se nos presentan pequeños flashazos atemorizantes. Lo vemos muy poco y cada que lo vemos es tenebroso y muy imponente. Pero claro que un hombre lobo americano en Londres es recordada por su condición de efectos especiales y estos no defraudan. El toque de Rick Baker es mágico a 40 años, sea por la degradación del cadáver de Jack que vemos descomponerse cada que se aparece, y que también forma parte ahora que la volví a ver de un usado jumpscare del espejo, es decir, que el protagonista está en el espejo y lo mueve y hay algo atrás, que me parece que es la primera vez que se usa. Hasta el momento, joya de la corona del género de hombres lobos, que es la transformación de David, que ya sabemos que va a ocurrir, pero seguimos a este en un tedio de no saber cómo reaccionar, que además ya llevamos escuchando de manera externa canciones sobre la luna. Hasta que de pronto nos llega un flechazo ardiente en donde la cámara no suele cortar de manera agresiva y vemos la evolución de un cuerpo desnudo con una decoración iluminada que nos duele. Tomando en cuenta que anteriormente las transformaciones de los hombres lobo ocurrían afuera de escena o con cortes bruscos e impersonales, ésta sigue siendo muy impactante. Y así fue, porque de manera muy sorpresiva, un hombre lobo americano, a pesar de su irregular campaña publicitaria, que la vendía como un festival de risotadas, de hecho hay unos comerciales en donde el anunciante de la radio de American Graffiti hacía comerciales payasones, si pueden escucharlos. No importaba, porque la película terminaba siendo la onceava película más taquillera del año. Muy interesante si tomamos en cuenta que le ganaba a Halloween 2 y que era la película del género del horror más renumerada de ese año. Particularmente, un hombre lobo americano en Londres hizo historia al volverse la primer película en obtener el primer premio a Mejor Maquillaje, que no fuera un premio especial, algo que se habían tardado mucho los tarados de la academia y, claro, aquí pudo haber sido nicho para las películas del género del horror, pero estamos conscientes de que esas personas no ven películas, ni siquiera de las que votan. En cuanto a John Landis, pues ya llevaba una racha de tres películas celebradas, como de las mejores, sea en el campo de la comedia, sea en el campo de las persecuciones y ahora en el campo del horror. Desgraciadamente, esto vuelve más trágica la vida del propio Landis, porque para 1983, dos años posteriores, terminaría acabando con toda su credibilidad por uno de los casos más infames del Hollywood de los ochentas. Ahí está su trilogía impecable. No la toquemos ni hablemos de lo de atrás. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Un Hombre Lobo Americano en Londres, yo la había visto en servicios de streaming, pero ahorita ya la quitaron, la pueden rentar en estos, o sea, no viene dentro del catálogo, la tienes que rentar por separado, pero vale como 40 pesos, entonces sí vale mucho la pena. También este año la reeditaron por su 40 aniversario en una restauración con 4K, que la verdad está bellísima. Y véanla, y no vean la secuela. Para empezar es de Disney y es muy, muy asqueroso. Ni siquiera tuvieron la consideración de hacer los efectos especiales del Hombre Lobo, como esta, que es una joya. ¡Nos vemos! ¡Gracias!